Pelipper Pelipper, que encima no ataca Se ha quedado loco, vale Ala, venga, vamos a intentar aprovechar el bug, ¿no? Aprovechamos el bug Joder, pues sí que le va mal, ¿eh? Le va mal, ¿eh? Ahora, ahora le va bien Ahora le va bien ¿Ha perdido el pobrecillo un cargado? Mira cuánto me quita una puta meteorobola, chaval Alucina 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 Bueno, por lo menos el Pelipper la toma por culo Y ahora viene este pesado Vale, vamos a ir con el hard Con el safe swap Y viene, bueno Dentro de lo malo Menos mal que no me ha emparejado con las del Tari, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Menos mal, chaval Me lo voy a farmear, pero a bien, ¿eh? Pero a bien Pero a bien me lo voy a farmear Y después creo que tengo que dejar algún escudo para el Stunfisk Voy a ir con un escudo para Deoxys y otro para Stunfisk Ya que Altaria no va a hacer Poco va a hacer contra ese Poco Poco o nada No creo que escude él Sería una locura que escudara Yo aguanto un Roca afilada más Y encima le clavo más Básicos Va, de hecho me lo he farmeado Perfecto Deluxe Deluxe Y ahora Ahora doble psicoataque Ahora sí que le voy a golpear duro, ¿eh? Ahora sí Ahora sí De hecho es probable que me vaya contra él Con Altaria Avalancha Vale, me ha dejado Me ha dejado posible A ver, espérate Le tiro esto Y me piro con Altaria Y ya aunque quiera no va a poder tirarme No me va a poder tirar Entre los dragualientos El ataque aéreo y lo otro No va a poder Y tengo un escudo y eso Que lo voy a usar en Posiblemente en el Stunfisk O en Altaria Ya veremos Vale Creo que es suficiente Esto más unos dragualientos Se muere, ¿eh? Hostia, que tiene un escudo Ah, que tiene dos escudos todavía Buenas Buenas tardes Coño, no me acordaba No me acordaba, coño Bueno Aguanto una Avalancha y medio más Todavía le puedo clavar ahí Bien de dragualientos Nada, yo creo que Mira, voy a hacer esto Le voy a tirar un ataque Y luego va a venir Deoxys Y le va a hacer un par de counters Y ya está, ¿eh? Un parsito de counters Y venga Tiene que farmear un terremoto Para tirar al Stunfisk Y todo O sea Muy, muy difícil lo tiene Ya está Vale, pues nada Vale Así que Joder, macho Yo estoy aquí concentrado Para no perder puntos Y ganar Y vosotros hablando De... No sé de qué estáis hablando Ahora no me emparejan Tú Solamente hay gente Jugando en Super Y no me emparejan Lo bueno es que Casi toda la concentración De jugadores está en Super Entonces Va a haber de todo O sea, va a haber de todo Te puedes encontrar Con cualquier puto equipo Galvantula, mira Hablando de Tula Y se pira Ah Bensur Vale Vamos Encerradito, amigo Va a ir por Bombalodo No sé cuánto me quita Yo creo que Con escudar una vez Me sirve ¿Cuánto quita? Bueno Lo puedo incluso tanquear, ¿eh? No está mal Esto si no lo escuda Lo mata O algo así Sí que lo escuda, sí Sí que lo escuda Uno voy a aguantar Uno sí Porque el siguiente No me mata Y yo sí que le mato Con el siguiente Ataque aéreo Y llego yo antes Y llego yo antes Perfecto Si vuelve el Tula Pues le puedes farmear Y llegar a un ataque Casi Ah, vale, vale Se ha quedado sin escudos Entonces, vale Vale Gracias, tío Gracias por el follow Bienvenido a la familia De los Niarrenses Vale, aguanto Y le mato Perfecto Nos hemos quedado sin escudos Pero bueno Por lo menos estoy ganando El Lid Y ahora viene la Tula La Tula de las Tulas Y le cuelo un Le cuelo un Voy a dejar que me mate Boom Y le sigo colando Y ahí viene un Plancha O un chispazo Da igual Cualquiera me mata Sí, la música es para que no me vuelva loco Básicamente Y ahora a ver Stunfisk Vamos a farmearlo entero Farmeo entero Y luego cambio Mira, de hecho Me lo farmeo sin que me ataque Perfecto ¿Y qué tienes detrás? Un Psíquico Un Creselia Creselia doble terremoto Pero ya Pero ya ¿Ves? Algunas batallas sin los hadas Esas de esos pesados O hielo Sobre todo el hielo Ese que me hace daño Nada, un par de ellos Y ya está Este tiene como mucho Hirbalazo Y no sé qué más Hielbalazo Venga, ríndete tío Va 2-0 Venga, venga, venga Vamos a remontarlo de antes Vamos a remontar por lo menos Ese estropicio de antes Va Va a estar bastante Bastante reñida La semana No sé si seré capaz De subir a leyenda Pero madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros Madre de Arceus Minisano Pues me la agarras con la mano A ver si es verdad Bastiodon Sí, sí, sí Sí, sí Muy bien Mira, esto es un grasshole Casi, casi fijo Cuidado Y viene quién Saber Eye Saber Eye Vale, Saber Eye Que da igual Es farmeable igualmente Es farmeable igualmente Plif, plaf De hecho voy a ir con Altari ahora Voy a ir con Altaria Y solo Me lo voy a farmear A básicos Que me destruya Todo lo que quiera Todo lo que quiera Dos juegos sucios ¿No? Vale Bastiodon vuelve De nuevo Va a volver Le voy a tirar dos Ataqueros Dos Es lo máximo Que le puedo hacer de daño No hago nada de daño O sea, nada Más con dos Daragolientos Que con esto Pero bueno Ya es por farmear Un poquito Pum Pam, pam, pam Vale Ahora vuelvo Con Stunfisk Y tiene un lanzallamas ya ¿Eh? No lo voy a cubrir Lo aguanto bien Y viene con Medicham ¿Vale? Aquí Me voy con Deoxys Y no debería haber problema Sobre todo si tiene incremento Y eso A ver que tiene Psíquico me hace Vale Pues tendrá apoyo incremento Y psíquico Supongo Supongo Vale Voy a hacerle psicoataques Todo el rato Hasta matarlo Y luego cambio directamente Al Stunfisk Y ya está Me tengo que guardar Los dos escudos Para el bastiodón Porque si no Es una locura Va a hacer lanzallamas De vez en cuando Y el Stunfisk Tiene que hacerle un terremoto Por lo menos uno A ver Cuidado que esto No está claro del todo Le tiro el tercero ya Es probable hasta que tenga que escudar A este pibe dos veces Le voy a tardar En matar La virgen Mucho A ver que hace Puño hielo tiene No tiene incremento Es hielo Hostia Pues si que le tengo que escudar Pues le voy a tener que escudar Lo más seguro Le voy a tener que escudar Los dos siguientes Por lo menos Ah bueno Le sigo haciendo ataque Bastante Bastante daño Le sigo haciendo bastante daño Vale Pues nada Aquí ya sí que sí que Dos terremotos Y está hecho Aquí va el primero Encima con Deoxy He reseteado el ataque Para rematar a ese Medicham A ver si se lo cree Estaría bien Vale La toma por culo Y ahora Pues eso Se acaba todo Fuera Fuera Muérete 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 Vale 3-0 ya Bien Joder macho Vale 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 Venga Va Vamos Aquí va a haber De todo tipo Tío Es que es acojonante La de Puf El juego que va a dar Todo esto Va a dar un juego Recuerda el tiempo Recuerda el tiempo ¿A qué te refieres? Sweat King Legends Electivire Que tenía puño hielo Más Voltio Cruel Bueno Pero tiene counter ¿No? ¿Qué tiene? No sé que tiene Nada Aquí a avalancha le hace mucho daño ¿Eh? Electivire es un poco Bastante flojete ¡Ah! Y tan flojo Tú Madre mía Me lo he cargado De un golpe ¿Eh? Qué locura Wubat Qué cojones Tío ¿Qué es esto? El team de ¿Qué es esto? PC 700 ¿Qué es esto? Bueno Pues nada Me han regalado el 4-0 Bien, bien Hemos Que tiene Pidove 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 Uno que se aburre Madre mía Tú Vale tío Pues ya está Hemos recuperado los puntos de antes Vamos a por el 5-0 A ver si es posible Tú ven Electivire A cojona Pero después te das cuenta De que De que el tío Está haciendo gilipollas Madre mía Tío Me hacen perder el tiempo Aquí No sé No sé Que habéis fumado En el chat Pero mañana Chavales Mañana Mañana O el miércoles El miércoles Creo Yo creo Pondré lo de los puntos Para que hagáis el gilipollas Todavía más Me da miedo Chavales Para que luego Ahora venga otro Y me sacuda bien Esto Me lo tendrían que haber hecho En el set anterior Y así no perdía puntos Coño tío Es que es acojonante Pero bueno Déjate Déjate Ay dios mío Venga vamos a por el 5-0 Estaría bien subir Estaría muy bien Con un 5-0 Rosas los 900 He is rising Otro basti Que bien Deluxe A ver a quien va A ver a quien va Vale Altaria Altaria Vale Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Tío Que bueno Qué bueno Tío He aquí el 5-0 BAM No tiene nada Ni fuerza lunar Ni pulso dragón Ni ataque aéreo Más de nada En absoluto Nada en absoluto Bien 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 Loquete Bien Se pensará que el stunfish es el único counter que tengo de bastiodon BOOM Venga otro más Qué curiosidad Quién tendrá Basti Medicham igual No creo ¿No? No Skarmory Doble volador Más el bastiodon Bueno Es verdad Uno de los teams más clave Y más guau De todo esto A ver Hay que hacerle el mayor daño posible Y ya está No pasa nada Tenemos también con el deoxys potencia Viene bastiodon Bueno Pues no pasa nada Voy a ir con este Vamos a farmearle entérito Le voy a farmear Farmear Y así tengo dos avalanchas Para el próximo El Skarmory ese Nada Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta 5-0 chavales Bien Espera Qué pena que no esté Jason aquí Vamos Vamos Vale Perfecto Perfecto Gracias al Pidobes Nos llevamos el 5-0 Y ya llegamos casi a 900 Venga va Friggis Por favor Dime que es 100 No Es una basura Es una basura Es una basura Tío Ups No No lo he atrapado Reza es un padre nuestro Tú pues reza 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 más Por favor Reza más Ups Qué resultados más raros Tío Qué mierda Tío En fin Ahí está Un XL Para esos temidos XL Y cuánto 910 Wow Récord Récord del canal Otra vez Bien 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 Bueno pues Sí Esto lo voy a colgar en Youtube Porque es un 5-0 Así que Nada chicos Nos vemos con más resultados A ver si seguimos subiendo Uuuu